Música Florencia Bertotti y una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, atraemos lo que pensamos y deseamos, la actriz que está en pareja con el actor Federico Amador, realizó una extensa publicación hablando de la vida que se viralizó en Instagram. Florencia Bertotti disfruta de su vida de la mano de su amor Federico Amador y también enfocada en sus proyectos laborales. Este jueves, la famosa realizó una publicación en su cuenta de Instagram que sorprendió a todos. Bertotti aprovechó la red social para compartir una reflexión sobre el paso del tiempo. Se está asomando mi cumpeaños, lo veo venir rrr y ya me empiezo a poner contenta, punto hoy me dijeron que los 36 en el ciclo chino, o algo así, eran un número importante, que justo es ssst es mi año, el del chancho cara de cerdo, y y y y y, así lo pienso vivir, comenzó escribiendo Bertotti. Y continúo, este será un año lleno de cosas nuevas, de desafíos, tendrás seguramente platos riquísimos y algún traguito amargo, ojalá sean los menos, y pueda vivir todo con la verdad, emoción y alegría que me propongo. Y aunque no cumplas años mañana, como, su, te recomiendo que vos también pongas en tu cabeza la certeza de que todo está en vos, en uno, punto que atraemos lo que pensamos y deseamos. Que hay que volar primero con la mente para conquistar en la realidad nuestros objetivos. Imaginarlos. Pensarlos. Soñarlos. Seguirlos. Parece naif, pero no sé qué genio dijo que Alfa F mueve M, N, T, K, Ña, S, tenía toda la razón del mundo. Creer que podemos es la clave. Que termine en rico el día, concluyó Florencia. Recordemos que Bertotti y Amador disfrutaron de un verano muy divertido en familia, se divirtieron un montón en Cancún, México, junto a sus hijos. Tras las vacaciones familiares, Florencia Bertotti y su amor, Federico Amador, la parejita quiso alejarse de la ciudad y aprovechar un viajecito solos. El destino elegido fue Colonia, Uruguay, para vivir unos días a puro relax. Punto. La desopilante postal de Florencia Bertotti con Federico Amador, me dice que no puedo sonreír en las fotos. ¡Adiós!